se puede ver como el río se salió eso allá adentro es una facilidad de la de la corte de la cárcel ahorita estábamos al lado de allá tuvimos que caminar no nos dejaron entrar el carro pues aquí está el carro que trató de pasar y no la veis increíble haciendo viento es que no me voy a decir allá grabando si alguien era mi mente la paciencia de los dos de los dos de los dos de pero voy a llamar hago ojo allá hago ojo allá El agua se metió ahí adentro.